Lo que yo aprendí mucho del mundo de la televisión y de la exposición y de la fama es que se malinterpretan muchos conceptos, para mí, ¿no? Como lo que es tener éxito, lo que es ser aceptado, como que creo que hay un montón de límites que hay que ir marcando para preservarse uno mismo dentro de ese ambiente. Y a veces uno no es consciente, creo que nunca es consciente de las cosas más intensas que vive en la vida, pero creo que la fama y la exposición, como fue Casi Ángeles o Dulce Amor también en su momento, hasta que no estás ahí como en la vorágine, es como que nunca te imaginás cómo puede ser tu vida, cómo puede cambiar de un día para el otro. Me acuerdo clave del día que empecé a grabar, que a los chicos les pedían autógrafos, qué sé yo, cuando estábamos en la calle grabando en exteriores, y yo estaba todavía como nadie me conocía, qué sé yo, y yo me reía y me dice prepárate porque dentro de unos días cuando salgas al aire esto cambia. Y fue así, y la verdad es que hay que estar preparado, creo que hay gente que nace con una convicción y con una seguridad para estar expuesto, y hay gente que tal vez le cuesta un poco más, como mi persona, que al estar tan expuesta siento como que empiezo a estar desequilibrada. Claro, obvio.